Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no me diga de qué manera va acompañando la sinfonía. ¡Pocho, qué bonito cantas, amigo mío! ¡Muchas gracias, Ebu! ¡Qué bonito, Pocho! ¡Qué bonito cantas, Pocho! ¡Ay, no! ¡Mira el sonrojare, Ebu! ¡Pocho, qué bonito! Sin duda alguna, Dios ha puesto mucha gracia sobre ti, Pocho. ¿Dios ha puesto gracia en mí, Ebu? ¿Gracia? ¿Qué es eso? ¿Estás diciendo que soy chistoso? No, no, no me refiero a eso, Pocho. Me refiero a que la gracia es un don, o sea, un regalo que nos da Dios para tener talentos. Por ejemplo, Dios ha puesto gracia sobre ti, tú puedes cantar, eres carismático y eres guapo también, Pocho. ¡Oh! ¿Quieres decir que Dios nos da belleza y talento? Dios nos da como su regalo, belleza, talento, carisma. Y nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestros talentos, Pocho. Dios nos ha dado mucha gracia porque Él nos ama con todo su corazón. ¡Oh! Me haces recordar lo que nos enseñan en Célula Infantil. ¿A qué te enseñan, Pocho? Sobre el amor de Dios y su gracia. Ah, sí, cuéntame, cuéntame. ¡Ah! Y nos enseñan que la gracia de Dios nos salvó, nos perdonó y nos ha bendecido con muchos talentos. Sí, Dios nos ama, nos perdona y su misericordia es muy grande con nosotros y eso es parte de la gracia de Dios para con nosotros, Pocho. ¡Ay, qué bien, Ebu! Sí, pero recuerda que nuestros talentos y los dones, los regalos que nos ha dado Dios, tenemos que usarlos siempre para bien, Pocho, para ayudar a los demás, para llevar su nombre a donde sea que vayamos. Esa es nuestra tarea, Ebu. Esa es nuestra tarea, Pocho. Por eso Dios nos ha dado mucha gracia. Así que qué bueno que tú ocupas tu gracia y tu don, tu talento, tu regalo, Pocho, encantarle a Dios. ¡Ay, muchas gracias, Ebu! Sí, porque no te tienes que avergonzar, Pocho. Eso me está acordando de una canción. ¡Ay, no recuerdo cuál es! ¡Estoy listo! ¡No me avergonzaré! ¡No, no, no, no! ¡Pues Jesús es más fuerte! ¡Eso! ¡Bien, Pocho! ¡Esperamos que te haya gustado mucho todo lo que has visto en nuestro canal de YouTube! ¡Suscríbete para más aventuras! ¡Sí, aquí abajo, suscríbete!